Cramer, ok, Cramer, piensa por favor en una carta la que tú quieras, ¿va? Ok, listo. ¿Ya? Ya. Porque yo aquí en este paquete tengo una serie de, de hecho tengo cuatro cartas como predicción, ok. Y me digas qué carta es la que pensaste. El haz de corazones. ¿No quieres cambiar? No. Ok, fíjate muy bien. Tengo yo un paquete de cartas vacío. Ok. Y tengo, te dije yo, cuatro cartas de flexión. Mira, aquí hay una. ¿Cuál dijiste, perdón? Haz de corazones. Ok, dos. Aquí hay tres. Y aquí hay cuatro. ¿Ok? Haz de corazones. Haz de corazones. No hay más cartas volteadas. Uh, pues creo que. Ni cerquita, ¿va? Ah, espérame. Se me salió, se me salió. Ahí está. Salió el de corazones, ¿no? Eso sí es. Pero no. Bueno, lo que pasa es que mi predicción no está aquí. Mi predicción está en el respaldo. Miren. Aquí dice, el haz de corazones. ¡Ah, qué pirro! ¡Ah, qué pirro!